La directora departamental de educación de Choluteca, Letvia de Final, ha reaccionado en torno a la normativa que se puede establecer en el tema de eliminación de los centros educativos unidocentes, como voz autorizada a través de la Secretaría de Educación de Honduras. La verdad que sí viene a mejorar, lo que pasa es que el elemento fundamental en esa aplicación es la cantidad de alumnos, porque hay centros educativos en donde son unidocentes, puede darse aquellos centros educativos que tienen una carga de alumnos que sobrepasa el límite de lo que establece la ley, pero hay centros educativos que por la matrícula que les ha bajado tienen que estar con esa técnica multigrado, porque la ley no le permite tener menos alumnos de lo que está contemplado, entonces al final habría que ver si eso se aplica, va a ser aplicable donde existan la necesidad de aquellos centros educativos que estén elevados y más que todo los unidocentes que tienen sobrecarga de alumnos. Esto vendrá a generar una cantidad de plazas completamente seguras para cada uno de los docentes que hasta este momento trabajan de manera unidocente y biodocente en el departamento de Choloteca y a nivel nacional, y estos mecanismos se han establecido bajo algunos trabajos que se han efectuado en la Secretaría de Educación y que son palpables en este nuevo gobierno. Así es, eso es lo que se está pidiendo, la creación de nuevas plazas, han anunciado que sí, que vienen plazas nuevas, esperamos pues que eso sea beneficioso porque no crea no solo convertirlo o desaparecer los unidocentes, sino que tenemos problemas en los centros básicos con las estructuras de tercer ciclo que en la mayoría no tienen las estructuras de tercer ciclo, entonces ahí hay un desfase todavía en esa situación y nosotros estamos revisando todo eso y ver dónde están las necesidades para poderlas cubrir. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.